Tuvimos nuestra entrevista en casa y ahora en vivo el señor Nacho Zureda. ¡Bienvenido Nacho, adelante! ¡Ahí está! Buenas noches. No nos hemos visto. ¿Cómo están? No nos vimos antes. Buenas noches, ¿cómo están? No nos vimos antes. Es verdad, es verdad. Permiso, ¿eh? Sí, sentate. Como en su casa. Como si fuera tu canal. Hermoso, Libisito. Me siento en casa, de verdad. Buenísimo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Muy bien. ¿Qué ves? Bien. Bien. Gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Es raro recibir invitados y no poder ni haberlos saludado antes, porque generalmente cuando llegan, hola, 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 y los conocés. Y a vos no, acá, de golpe, hola. Exacto. Claro, porque además no nos hemos cruzado antes. Claro, claro. Por lo menos yo. No, no, yo tampoco. Bueno, yo los conozco a ustedes, larga trayectoria. Capaz que ustedes a mí me conocen. Larga trayectoria es como decir que somos viejos, pero está bien. Pero quedó light. Imaginate que me acuerdo de vos cuando juntabas los billetes de dos pesos para decir por eso. Es de viejo, está bien. No pasa nada. Bueno, la verdad que tenés una historia de mucha marginalidad, pero porque trabajaste en el marginal, trabajaste en los simuladores. ¿Por qué empezás a trabajar de chiquito en la tele? ¿Qué fue lo que te llevó? Bueno, la cuestión de la actuación viene de familia, viene del abuelo, que fue el que arrancó con esto cuando era muy joven en su pueblito natal de Necochea. Tenía una panadería en su familia y había armado un teatro en la cuadra, que es donde se hace el pan, y era el profe de teatro del barrio. ¿En serio? Sí. Y bueno, ya más de grande, tipo 20 años, se vino acá a la ciudad con el sueño de ser actor. Se dedicó un par de años a eso. Bueno, después lo descartó. Y el mismo año que nací yo, que fue el año 1989, a mi abuelo se le ocurrió retomar esta vieja pasión que tenía y abro un teatro en Escobar, de donde yo soy oriundo. Así que bueno, lo mamé desde... O sea, ¿tuviste abuelo actor un tiempo? Sí. O sea, ¿lo llegaste a ver? Sí, sí, obvio. Y mi viejo también se ha dedicado a la actuación mucho tiempo, ahora está retirado también. Pero bueno, viene de ahí, de familia. Por eso arranqué tan chico. Y pero ¿quién te llevó a...? Porque cuando uno es chiquito te tienen que llevar, o porque rompés los quinotos, o porque los padres dicen, quiero que el nene sea actor porque es tan lindo, lo llevo a los castings. Sí. Bueno, no, imagínate, yo como tenía teatro del abuelo, ya andaba cuando era chiquito jugando en la sala del teatro viendo las obras que ensayaban, y arranqué ahí con mi viejo... Pero tenías ganas de ser actor, o sea, no era que jugabas. Arranqué como un juego, porque era un niño, la verdad, la primera obra que la hice tenía cinco años, fue con mi viejo, y la verdad que arranqué como un juego, porque a los cinco años, uno no sabe qué va a querer... ¿Qué hacías a los cinco años aptuando con tu papá? ¿Qué era la obra? ¿Qué hacían? La obra, mirá, era una historia que había escrito él, perdón, que bueno, había un personaje que era Jorge, yo hacía Jorge niño, después un amigo más grande, mi viejo hacía el adolescente y mi viejo el adulto, hacíamos el mismo personaje. Mirá qué bien. Si me preguntaban de qué se trata, no me acuerdo. Ni te acordás, bueno, pero esa estructura... Bueno, pero tenías cinco años, pero de acá te vas a acordar porque eras un poquitito más grande. Te vamos a mostrar, ¿no? Karin, ¿a dónde nos vamos? Vamos a una de las primeras participaciones televisivas de Nacho, allá por 2003, en Los Simuladores, nada más y nada menos, en un concurso de superhéroes. Mirá. A ver. Bueno, nosotros somos los engañadores. Resolvemos los problemas de la gente engañando a quienes se los provocan. Él se disfraza de lo que sea necesario, él hace las investigaciones y yo consigo todos los elementos que hacen falta para los operativos. Yo invento los planos. Algunos tienen imaginación, pero otros inventan cada estupidez. Qué lindo recuerdo, qué lindo recuerdo. ¿Me identificaron? ¿Se dieron cuenta cuál era? El uno de los cuatro era. El que primero hablaba. El que primero hablaba, el más alto. Sí, con una voz de pito tremenda. Bueno, pero era de la edad, ¿qué querés? No, obvio. Tenía 12 años tenía ahí. ¿Y te acordás de ese momento? Claro, ¿cómo llegaste ahí? Bueno, ahí llegué por medio de un casting que me avisa mi viejo, que mi viejo había participado ahí en los simuladores también. Y estaban haciendo casting para este capítulo que eran todos niños. Y bueno, me avisa el casting y yo ya en esa época ya estaba haciendo casting. Dije, vamos a hacer el casting del simulador. Era, viste, un programa re exitoso. O sea, ya estaba al aire. Ya habían hecho la primera temporada. Claro. Yo estuve en la segunda temporada de los simuladores. Bueno, fui, hice el casting y me llamaron. Me llamaron para hacer ahí una participación. Yo no la podía creer. Era mi primera participación en tele. De hecho, me llevó mi abuelo. Tengo ese recuerdo también. Qué loco. Se grabó ahí en el patronato de la infancia, en Pacheco creo que es. Claro. Y bueno, nada, me acuerdo que mi abuelo me llevó. Así que bueno, pudo ver mis primeros pasos también en tele. Eso me pone contento. Y bueno, la carrera fue avanzando, la vida fue avanzando. Y de repente dijiste acá, parece que no pasa nada. ¿Qué pasó que no pasaba nada? Que te ibas a México. Sí, sí, sí. Y bueno, muchos años de REM. Yo ya en la adolescencia tenía claro que me quería dedicar a esto. Bueno, mis primeras participaciones, además de esto, fue en Pol, que hay algunas series. Sos mi hombre, creo que fue la primera serie que hice. Después los ricos nos piden permiso. Siempre personajes por ahí, más secundarios. Pero bueno, después en un momento se planchó y hubo dos años que no salía nada, ¿viste? Y yo tenía tres laburos. Laburaba de promotor, laburaba, hacía relaciones públicas por acá, en algunos lugares de Palermo. Y vendía ropa también. Hacía un poco de todo, ¿viste? Que hay que rebuscársela. Y los actores. Y bueno, nada, un poco cansado ya de todo. Y viendo que en México también hay muchas oportunidades. Había hablado con colegas que estaban allá. Ah, un día me levanto así, cruzado, y digo, ya foder, me voy a México. Y empecé a juntar plata para irme a México. Vendí un auto que tenía ahí tirado. Y armé el proyecto para irme a México. Y bueno, en ese entonces es cuando surgen los casting del Marginal 2. ¿Viste? Yo ya, no sé si había sacado el pasaje o estaba a punto de sacarlo en el primer casting. Y bueno, nada, obviamente vamos a hacer el casting del Marginal. Y seguí trabajando mi proyecto de irme a México, ¿no? Bueno, todo esto sucede a fin del 2017. Entre octubre y diciembre del 2017. Hago el primer casting. Y creo que ahí después sacó el pasaje. Empiezo a vender las cosas de casa, a juntar plata con todos los laburitos que tenía, todo. Y me llaman para un segundo casting. Y digo, opa, ¿qué pasa acá? ¿Les gustó? Vamos al segundo casting. Y le dijiste, mire que yo me estoy por ir, ¿eh? No, no dije nada, no dije nada. Ya sé. No dije nada, pero hago un paréntesis acá. Yo creo que me sirvió en esa ocasión tener en la cabeza... El desapego. Y no todo puede estar en el casting. Viste, porque por ahí uno... El desapego hace que te sale lo que vos no estás esperando. Exacto. Uno por ahí va con tanta... De energía. Y fui como, bueno, voy a hacer este casting, pero mi cabeza ya estaba allá en México. Voy a hago el segundo casting y ahí me plantean lo que es el personaje de Pantera. Pantera, que todavía no se llamaba Pantera, surgió ahí en el casting. No sé si creo que lo bauticé yo, porque tuvimos que improvisar en un momento. Y salió Pantera. Alejandro Ciancio y... Y... Uy, no me... Alejandro Ciancio y Caetano. Sí. Exactamente. Eran los dos que me tomaban el casting. Y bueno, me sientan ahí en una silla y me plantean este personaje. Me dicen, bueno, mirá, me habían visto para otro rol. Para Kike el Quiz, que era el cantante de cumbia. Yo ya había hecho primer casting para ese. Obviamente nada que... Evidentemente no. Y me plantean este personaje y me proponen... Uy, mirá, ahí está el Panther. Qué lindo que es. Cómo lo quiero. Lo amo profundamente ese personaje. Bueno, me plantean este personaje, que era un asesino tartamudo. Asesino y tartamudo lo tenemos porque Karin lo encontró, obviamente. Claro, vamos a compartir escenas del Pantera, que en 2018 entró al marginal como el guardaespaldas y el asesino personal del sapo, el capo del penal San Onofre. Así que vamos a disfrutar. A ver. Sala. Sala. Sapo. ¿Qué haces acá? Me... 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 Me tienen de... De... De clavo. ¿Cómo que de clavo? Me hacen pe... Pe... Pelear. Y apuesta. Hijo de puta. Mierda, Solite. Mira cómo te tratan. Como un perro. No soy ningún perro, no soy su pantera. Y las panteras... Salen de noche a cazar. Déjenmela a mí. ¡Dale Dios! ¡Con todo, parcero! ¡Concha de tu madre! ¡Revete! 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 De este momento, finaliza el horario apto para todo público. La placa tenía que ir antes, ¿no es cierto? Sí, la placa es un día tarde, pero pedimos disculpas. Disculpa por la escena. ¿Estabas entrenado para ser Pantera? ¿Entrenaste para ser Pantera? Porque ahí tenés el físico muy trabajado y eso no se logra. Sí. De día para el otro. Sí, sí. Bueno, yo entreno desde la adolescencia. Tenía complejo por ser muy flaco y ahí arranqué con el gym. Y digamos que entrené siempre. O sea que te pusiste al día más que nada. Con Pantera metí el pene en el acelerador y nada, me preparé ya un poco más como se prepara un físico y culturista para una competencia. Ah, o sea que cambiaste la alimentación, todo. Todo, todo, todo. Una exigencia muy, muy grande. En muy poco tiempo también, porque de hecho no sabía que Pantera y Berencuero... No, igual nos falta la historia, el final de la historia. Vos ya estabas, es el segundo casting. Ah, sí. Bueno, retomamos ahí. Bueno, segundo casting, faltaba una semana para que me vaya a México, ponele 10 días y me llama mi representante, Ignacio, escuchame, te quieren ver otra vez. Digo, uy, no te puedo creer, le digo. Yo me voy a México. Le digo, no puedo. ¿Cuándo es el casting? Tal fecha. No, ya no estoy, le digo. Me voy un día antes. No, no te puedo creer que me van a decir de todo. Le digo, uy, te pido mil disculpas. Le digo, no sabía que esto iba a pasar. La verdad no me lo esperaba. Bueno, no, el tercer casting lo hice, perdón. Hago un tercer casting y me llaman para un cuarto. Y me llaman para un cuarto y en el cuarto yo ya estaba en México, ¿me entendés? Y digo, mirá, o sea, me encantaría formar parte del proyecto. Está buenísima la propuesta, el personaje que me propusieron todo. Pero no estoy acá, o sea, no voy a estar en Argentina. Pedí mil disculpas y si quieren que lo haga yo, me pego la vuelta encantado. O sea, no la dudo un segundo, pero no puedo. Así que, bueno, tuve que decir que no, lamentablemente, al cuarto casting. Me habrán dicho de todo ahí en la producción. Les mando un saludo ya que estamos a Sebastián Ortega, Pablo Culel, que me dieron esa oportunidad. Y te fuiste a México. Y me fui, y solté, solté. Dije, bueno, que sea lo que tenga que ser. Y me fui y me olvidé. Y a los 15 días estaba por allá, paseando por Islas Mujeres. Y nada, a la tarde conecto el teléfono al Wi-Fi y tenía el mensaje de mi representante y de la productora. Volví. Diciéndome, sos vos, ¿por qué queremos que hagas este personaje? No. Y te volviste. ¿Y qué va a ser? Claro. Me quedé 15 días más, aproveché, me tiré de un paracaídas, me gustan mucho los autos, alquilé unos autitos, disfruté de la playa, el Caribe, y me pegué la vuelta. Y allá no habías hecho ningún contacto de nada, no habías empezado con eso. Arranqué a mover un poco porque la idea era ir a laburar. Claro, instalarte. Pero a los 15 días me avisaron. Claro, cuando dicen, tenés laburo acá, ya está, vacaciones. Que iba a tirar vacaciones, dije, listo, es la mía. Así que nada, estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Bueno, y llegué un 4 de enero del 2018, y ya el 18 de enero empezábamos a grabar. Así que... Ahí arrancaste. Bueno, el sapo no se olvida de vos. No. Y el sapo te quiere decir esto. No te puedo creer. Bueno, qué hermosa oportunidad para poder saludar a la noche y decirles y contarles que ha sido un excelente compañero, un gran secuaz. La pasábamos muy bien juntos trabajando. Nos entendíamos mucho. Y una capacidad de aprendizaje muy inteligente para trabajar. Lo único que puedo decir es que ha sido un poco egoísta conmigo porque un fin de semana yo tenía una cita con una dama y le pedí prestado el cuerpo y la faca y no me la quiso prestar. Pero bueno, me la desarrollé como pude. Nacho, te mando un abrazo muy grande y me alegra muchísimo todo lo que te está pasando. Saludos para todos. Qué lindo, qué lindo. Rolly cerraron el sapo. Qué lindo, Rolly. Qué pibe egoísta. Rolly se está mirando. Lo quiero mucho a Rolly. Es un ser hermoso. ¿Por qué no le prestaste el cuerpo? Esa me la tiraba así. Esa me la tiraba así. Che, pibe, el fin tenés que salir. ¿No me prestás el lomo? Y bueno, puede ser. No, qué lindo, Rolly. Qué linda sorpresa. Gracias, gracias. Me puso la piel de gallina. La verdad que fue... Laburar con Rolly fue como, no sé, jugar al fútbol con el Diego, ¿me entendés? Entonces, para mí me allanó el camino y me hizo mucho más fácil el trabajo. Lo voy a agradecer toda la vida la oportunidad que tuve de trabajar con él y de hacer ese rol y tener el vínculo que tuve con él. La verdad que... Y de eso que te habían planteado, de eso que soñaste, ¿viste? Cuando vos estabas medio desapegado porque te ibas a México con la cabeza allá. Cuando empezaste a ser el personaje, ¿superó tu expectativa? ¿Vos pensás que lograste mejor que eso que habías pensado en un primer momento? Mirá, el personaje fue mutando, digamos. De hecho, ni sabíamos que iba en cuero hasta el primer día de grabación. Cuando estábamos en el set, yo tenía un vestuario tipo deportivo, ¿viste? Tipo barra bravo, una cosa así. Me habían vestido. Y viene el caetano y me dice, Pantera, ¿vos vas a ir así? Digo, sí, es el vestuario. De lo que me dieron. Lo probé de todo. Fui dos veces a la prueba de estuario. Me mira de arriba abajo y me dice, no, 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 no. Me dice, sacate la remera, sacate la zapatilla, remaneate el pantalón. Pasa así, en cuero y en pata. Vos sos salvaje. Bueno, listo, dije. Menos laburo. Aparte, pleno enero, un calor hacía todo. Dije, hermoso. Y aparte, bueno, digamos, vamos a aprovechar el lomo. Y ahí empecé a hacer hincapié también en el entrenamiento. Después, con respecto a lo que vos decís de la construcción del personaje y lo que tiene que ver con eso, es lo que había trabajado en el casting, pero viste que uno, o sea, vos sos del palo, lo va buscando también. Mientras lo vas haciendo, claro. Mientras lo vas haciendo. No es como una obra de teatro que vos la ensayas tres meses. A ir, yo lo laburé en casa, después de los castings, todo. Pero otra cosa es encontrarte en el set con tus compañeros, en el entorno y empezar a probar ahí. También pasa que los autores, cuando los actores le empiezan a dar algo, empiezan a escribirle. Va, claro, aprovechan. Empiezan a meter. Vos le podés dar al autor. Vos le das material y el autor te empieza a escribir para eso que estás haciendo. Exacto. Bueno, eso fue lo que pasó también. De hecho, Pantera, cuando yo pregunto, para saber si tenía sentido volverme de allá o no, ¿cuántos capítulos? Claro. ¿Cuántos capítulos? ¿Es bolo o tengo personajes? Claro. Y me dicen, cuatro o cinco seguro. Digo, bueno, me sirve. Creo que va a estar bueno. Es un rol ahí que está bueno. Y nada, tenían escrito hasta el cuarto capítulo, quinto. Y después, iban viendo y seguían escribiendo. Terminaron escribiendo hasta el final y yo en la segunda temporada moría Pantera. Ya me lo habían dicho todos. Y de golpe también pasa que llega el octavo capítulo, empiezo a leer, a buscar mi muerte y digo, ¿dónde está? ¿Dónde se muere? Le pregunto al director, a Ale. ¿Cuándo me muero? No, no, no. Al final no morís. Después te cuento. Upa. La alegría de no morir, ¿no? Hermoso, amigo. Así que, bueno, imaginate esto que vos decides que el autor va viendo. Claro. Se ve que nada. Le sirve el personaje y entonces... Fue gustando, fue sirviendo. Te lo ganaste. Eso es ganar. Así que, bueno, ahí nos ganamos la tercera temporada que fue hermosa. La gente a través del código QR pregunta a los invitados que nosotros tenemos aquí en el programa y esta pregunta es para vos. A ver. Hola, Nacho. Soy Cande. Quería preguntarte si antes de dedicarte de lleno a la actuación trabajaste de otra cosa y si recordás algún trabajo con más cariño que otro. Besos. Bueno, buena pregunta. Me gusta. Trabajé de mil cosas. Ya dijiste antes tres que vendiste ropa, promotor, promotor, relaciones públicas. Relaciones públicas de algunas discotecas. He vendido turismo. He trabajado también de remisero en algunos momentos de no tener una moneda y decir, bueno, pintó el H. Después de eso es mi hombre. ¿Hacer polca? Yo dije, listo, ya está acá. Arranco. Ya me instané. Laburaba en una tienda de una marca muy conocida por acá, por Palermo. Pego eso, un par de capítulos, todo, digo, listo. Después de acá y nada, pasaron dos o tres meses, no salía nada y digo, ¿qué hago? Bueno, me subí arriba de un coche, nada, duré un mes. Después salió algo por suerte. Por suerte. Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Qué más? Pero que te preguntaba si recordás alguno de los trabajos estos que hiciste con más cariño. Con más cariño. Mirá, el tema de relaciones públicas me gustaba mucho. Era biribiri, biribiri, biribiri. Y a mí me gustaba también, viste, la noche, la disco y era un laburo que me permitía estar en la noche sin gastar un mango y ganar plata también de eso. Después siempre fui muy sociable. Yo entonces ponía a facturar toda esa parte y lo disfruté mucho. De hecho, de chico también me iba a pasar todo el verano a la costa a laburar de eso. De tarjetero, como se decía antes. La típica, claro, ¿no? Sí. Así que ese laburo lo recuerdo con bastante cariño, sí. Y que, ahora yo te veo con un look muy distinto al de la Pantera. Sí. ¿Vos decidiste volver a tu estado original? ¿No quisiste mantener de la Pantera? ¿Cuál es el más, con el que más te mantenés? Mirá, a mí el look de Pantera me fascina. Si fuese por mí ahora estaría Pantera rapado y todo porque también los rulos estos son, viste, complicados manejar. Pero la verdad que decidí correrme un poco del físico y tu rol de Pantera también. Es un personaje muy fuerte. Si me quedo en eso, me van a llamar para hacer más de lo mismo. Vas a seguir matando gente. Mirá, igual, mientras te llamen, no tengo un problema. Entendés, te hago la Pantera, la Pantera rosa, te hago la que quieran. El problema es que llame. Te hago Arnie. Sí, sí. Cualquiera, papá pitufo. Claro. Pero bueno, la verdad que es un poco adrede el cambio de look también. De hecho, bajé un poco el volumen, sigo entrenando y trato de mantener para no estar tan importante. Claro, porque eso te limita a ciertos roles también, estar tan grandote. Y el tema del look, bueno, eso, para salir un poco y correrme un poco de Pantera también. ¿Y la pandemia cómo la transcurriste? La pandemia cómo la transcurrí. Bueno, fue complejo y difícil para todos, ¿viste? Se nos aparecieron todos los fantasmas en la pandemia. Fue difícil, la verdad. Yo estuve, nada, el primer tiempo en casa, ahí guardado. Después, bueno, nada, me retomé un viejo amor que tengo ahí, un amor muy intenso. ¿Una persona o un oficio? No, 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 una señorita. No, por ahí, mi viejo amor, ¿qué hago? Restauro autos. Bueno, buenísimo. Pensé que no era por una mujer. Por eso dije, bueno, un viejo amor era pintar. También. No, bueno, el primer mes, un mes y medio que era cuarentena estricta, que no podía ni alentir. Te metían preso, me estuve así, guardado en casa, tuve un recorrido por toda mi vida, medité, hice lo que más o menos hicieron, traté de hacer quien lo hacía en la casa, la limpié, la di vuelta, tiré cosas, ordené, tuve mucho con mi perrita hermosa, Kylie, una pitbull que tengo que es mi compañera fiel. Y bueno, nada, nada, surgió esta historia que, bueno, que nos acompañamos mucho y fue más fácil y formosa. ¿Quién cocinaba en la pareja? Yo. Pero, ¿qué pasó en Mastercheve? Escuchame una cosita. Y bueno, pero ahí me llevaron a un lugar más completo. Ahí te tiraron al horno. Perdón, no quiero seguir adelantando información. Se notó. Karin, directo, ¿vamos? Directo a ver cómo te cocinaron en Mastercheve. A mí me hicieron al horno. No la cama, te hicieron el... El plato. Vengo por todo, voy a ser el campeón, no tengo ninguna duda. Consiguiero que voy a ser el ganador porque tengo algo innato de la cocina que no me lo enseñó nadie, algo que vino conmigo. Así que creo que tengo todo para ganar. Dale, 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 la voy a romper toda. La voy a romper toda y voy a ganar. Ignacio, señor, ¿no usaste colador? Lo serviste con la mano. Este fideos está servido con la mano. Se estaba viendo de acá. Ojalá que sea la parte que comió Donato. Te voy a mostrar qué sucede cuando haces un plato, pone cosas que vos pensás que deberían ser por decoración, el cliente hace esto, ¿no? ¿Qué hace? Ponen la boca. Ahora qué hago. Y lo tenés que escupir, ¿no? ¿Lo va a escupir, chef? ¿Lo va a escupir? O sea, lleva mucho tiempo para hacer, o sea, pone la persona incómoda. Nacho, adelante con su plato. Vamos, Nachito. Te pido por favor, ¿Te abriste toda la camisa atrás? ¿Sabés que sí? Hoy sí lo he hecho en serio. Lo he hecho todo. Porque sos como Hulk. ¿Escuchá? ¡Ponele! Sí. Estuve a full, parrilla acá, la sartén allá, la puerta, y en un momento crack. Quien deca hoy la cocina de MasterChef Celebrity es... Nacho. Nada, me seguiré dedicando a la actuación, que es lo mío. Gracias a todos, gracias por convocarme y nada, estuvo bueno estar aquí. ¡Ay, no, no! ¿Qué pasó? ¿Qué cara rota? Porque encima, no sé quién editará acá, son muy malos. Ponen primero la presentación donde yo fui y dije, listo, acá la rojo. ¿Qué van a poner? Es que eso nos dijeron. Fue y dijo yo, acá la rojo. acá la descoso todo y se fue primero el chabón, ¿viste? Pero bueno, lo que importa es la actitud, ¿no? Hermoso. ¿Cómo quedaste después de eso? Dijiste, ¿tengo que aprender a cocinar o la verdad que nunca más voy a seguir cocinando porque no es lo mío? Mirá, yo me jactaba de saber cocinar, de hecho, porque siempre en la junta de mis amigos siempre cociné yo, a mi novia le he cocinado mucho. Nunca te dijeron qué les parecía, ese fue el problema. ¿Cómo que les parecía? Claro, tus amigos. Era una porquería. Comían y no, no te ponían puntaje. Pasa que era un poco una cocina más sencilla la que hago en casa, un asado, haciendo asado, que lo dije 20 veces, ahí la rompo, pero acá vamos a otra liga, ¿me entendés? Estamos con tres tipos que son crack de chef y todo, y bueno, ahí me quedé cortina, la verdad, y mucha exigencia, la verdad, aparte de cocinar en vivo. Pero pará, los fideos con la mano, ¿siempre lo hacés así o fue un... Te ganó los nervios. Terminaba el tiempo, estaba corto de tiempo, tenía que emplatar y dijiste... Y tampoco lo serví con la mano, pará que quiero decir esto y si hay... Sí. Estaba sirviendo de un plato, en uno me quedó mucho, y quedó, viste, cuando te queda un fideo de un plato en otro, y pasé uno así, pero a ver, pará, si seguimos viendo Masterchef, todos agarraron las cosas con la mano. acomodaste un fideo, no es que lo serví así, tampoco... Sí, o sea... Algo de Pantera me quedó de salvaje, pero tampoco agarré los fideos y lo serví así, acomodé un fideito que había quedado mal. Pero los realities son así, buscan los detalles para... Claro. Y yo también estaba ahí, viste, medio que me agarraron de punto para mí, porque caí medio ahí como... Viste, me paraba adelante de estos muchachos y me miraban así serio, me querían intimidar y yo soy como que, viste... ¿Qué querés? Yo me apuré. ¿Qué onda? Y no sé, me parece que no le cayó muy bien. Estuve con el sapo, pibe, me vas a venir a intimidar vos. Claro, claro. Así que bueno, no, pero fue divertido, fue divertido. La dudé un poco en entrar, me daba un poco de miedo. Eso te iba a decir, ¿cómo fue la propuesta? La propuesta, nada, me llaman, ya casi a una semana de cerrar, faltaban dos personas para que ingresen. Y me hacen la propuesta y la verdad que lo primero que digo es, no, no, yo reality, no, no sé, viste, me tengo miedo. Y bueno, después me vuelven a llamar y digo, bueno, pará, ¿por qué no? Estamos en un año de pandemia, no va a haber... Es una oportunidad laboral. No voy a poder hacer nada, no me voy a México. Claro, para salir... Vos tenés que tener siempre un pasaje a México en la... En la... Es tu cábala. Es tu cábala. Vos sos el pasaje, me voy, vuelvo, voy, voy, de hecho estoy con esa hora también. Sí, sí, estoy dando con ganas de irme, sí. Pero bueno, nada, y tomé la decisión de participar porque digo, a ver, no puedo, o sea, estoy teniendo la oportunidad y me están teniendo en cuenta habiendo tanta gente, celebrity, gente con mucha más trayectoria que yo. Sí, te estaban eligiendo al final. Me estaban eligiendo, digo, no puedo... Y bueno, decidí entrar y la verdad que nada, los primeros días estaba como un poco nervioso, medio sapo de otro pozo diciendo, ¿qué hago acá? Te faltaba el sapo, viste, tenés el mismo sapo, tenés el sapo acá, el sapo de otro pozo. Nacho, te agradecemos mucho por haber venido. Ojalá que aprendas a cocinar y que encuentres laburo como actor, no como chef. Sí, no, vamos por eso y esperemos que este año se active el laburo que la verdad es lo que necesitamos. Sí, lo necesitamos. Muchas gracias por la invitación, me sentí muy bien acá, todo muy lindo lo que armaron ahí, las cosas, así que bueno, gracias, muchas gracias. Bien, seguimos ahora en vivo y en directo y nos vamos con...